Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, tu sabes, hacer a music international, hacer a music internacional. Veo veo que es lo que ves, una cosita que cosa es, veo veo que es lo que ves, una cosita que cosa es. Chiquete 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 ch flipas Years La digabrera casada y chortera que sube la pera viciosa y canvira que en los darnos que yo game despacito nos quitamos la broma Mi fruta y mi torreja nunca, baila machuca, que como la fruta Veo, veo, que no se ve, una cocina Hay dinero bien, trabajando bien, muchos mexicanos unidos están con él El frío penal, cuando se están, más comprobados vestidos, más unidos hay que un par Apoyando a Boy, con clavos en él, el quintero es con esto y de canto pecto Lo máximo, que no es mi, que no es nada, pues las manos pesará ¡Dime los buenos!